Pasaron dos camionetas para allá y habían escribillado la casa completa. Yo pensé que eran juegos artificiales, pero después nos enteramos que eran balas. ¿Disparo no? Varios. Fueron al menos 30 disparos, sábado por la tarde en Población La Santiago en Estación Central, 17 con 20 minutos, cuando aparecieron estos dos vehículos. Bajaron cinco personas, todos armados, quienes atacaron directo a la casa. Tanto miedo que me desmayé. Me desmayé, así que no salí hasta ayer. Yo escuché puros petardos porque aquí siempre tiran petardos y altos. Confundió las balas con petardos. Claro. Aquí hay niños, hartos niños y gente adulta mayor también. Entonces esa fue la preocupación de nosotros. A pesar de la gran cantidad de disparos, nadie quedó herido. Habían vecinos y feriantes a metros del lugar, por lo que fácilmente alguien pudo resultar lesionado. Según la investigación, una hora antes hubo otro caso similar con nueve disparos y un herido a menos de un kilómetro podría tratarse de una venganza. En circunstancias que la víctima se encontraba en las fueras de su domicilio, un sujeto, el cual se desplazaba en un vehículo, se baja e inmediatamente comienza a efectuar disparos en contra de la víctima. Sin embargo, quienes viven en la casa baleada dicen que es un problema ajeno a la familia. Los proyectiles dañaron murallas del living, cocina y pieza, aunque prefieren no hablar en cámara. Estos son hechos que revisten la mayor gravedad. No podemos normalizar de que hayan personas que estén con armas de fuego, caminando por nuestras villas y poblaciones. El problema de fondo es que aquí hay bandas criminales que están operando a plena hotel día, en barrios y poblaciones donde no se ve ninguna presencia policial. Hace nueve días, otro episodio similar. En la Florida, dos personas sobre una motocicleta de reparto dispararon ocho veces contra un vehículo. De este caso, no hay detenidos, mientras que en el último ocurrido en Estación Central, la investigación recién comienza. La triada, armas, drogas, violencia, cuando está presente, lamentablemente, trae consecuencias como lo que ocurrió en Estación Central, en la Florida y en tantos lugares de Chile, que es el ajuste de cuentas, justamente, generalmente ligado, no estoy diciendo que es el caso, pero generalmente ligado justamente a esta triada. Donde hay armas, hay droga y hay violencia. Según los antecedentes, el grupo que disparó contra la casa sería una banda de la población nogales en la misma comuna. Lo cierto es que todos temen una nueva represalia.